La atención a zonas con vulnerabilidad social en la región agramuntina no es obra de la casualidad. Forma parte de una política de prioridad que llevan a cabo las autoridades de Camagüey y que se implementan hasta en los rincones más apartados de la provincia. Con la presencia de Ariel Santana, primer secretario del partido en la región agramuntina, y Yosei Ligóngora, gobernadora de Camagüey, se visita e intercambia sistemáticamente con los habitantes como parte del programa Somos Continuidad. En la circuncrición 34 del Consejo Popular Patricio Lumumba, en Sibanicú, aún quedan situaciones por resolver, pero las acciones realizadas de beneficio del asentamiento son reconocidas por los pobladores del lugar. En la bodega se han ofertado muchas cosas, se llegó con azúcar de la gastronomía, se hace refresco, a la orilla de la bodega está la escuela donde se pintó, se reparó. Nuestra comunidad se reanima, en estos momentos nos han reparado el parque, también se nos reparó el minifútbol, también podemos hablar del consultorio, que tenemos una doctora permanente. Nosotros estamos muy contentos con la reanimación que se está viendo en la comunidad, ya se nos dice que se van a resolver los 56 pisos de tierra, van a tener los recursos para ello, se está haciendo el levantamiento de todas las dificultades que hay en vivienda. En Camagüey Luis Naranjo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.